Hola Tini, este es el ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás vos? Contame Muy bien, muy bien, muy contenta Porque siempre te digo lo mismo, que estoy feliz, pero es verdad Bueno, pero es cierto que en tu vida las cosas son realmente lindas Ahora tenés un compromiso muy cercano Contame, vas a cantar un tema de Obama, del presidente Obama ¿Qué es eso? Todos los presidentes hicieron una canción Una canción por este caso, que sería Por la Paz Y bueno, en este caso yo voy a cantar la canción de Estados Unidos Somos el cambio, se llama, estoy muy feliz Va a ser la semana que viene ya Ya, claro Ya, la semana que viene Y en este momento, Tini, vos estás en Cannes, nada menos Porque tenés que presentar un premio muy importante ¿De qué se trata esta noche en Cannes? Esta noche estoy acá en los premios NRJ Que son los premios más importantes de Francia Y estoy acá y voy a presentar un premio con un artista que no lo puedo decir Sorpresa Totalmente sorpresa, me matan si lo cuentan Pero bueno, yo soy fanática y más allá de todos sus temas Así que no puedo creerlo Está muy bien Y Tini, a mí me da como una sensación de que están pasando las cosas todavía mejor de lo que soñaste Cuando en un momento te despediste de Violeta Digamos, bueno, era toda una incógnita tu carrera como solista Pero las cosas se están dando de una manera increíble La verdad, Catalina, que para mí también fue todo muy impactante Yo no me esperaba una cosa así Hace muy poquito, la semana Hace dos semanas, una semana y media Acabo de llegar de Europa Estuve en Francia Estuve en Italia Estuve en España Estuve en Alemania Estuve en Polonia Presentando mi disco solista Y no podía creer la cantidad de fans La cantidad de público Toda la gente recibiendo mi disco De la forma en que lo hicieron Bueno, ya saqué Saqué mi gira a la venta por Europa Que voy a estar haciendo Me voy a ir el año que viene De gira y voy a estar en los mismos lugares De donde estuve con Violeta Para mí es todo muy fuerte No puedo estar tan agradecida con todo lo que me está haciendo Es muy fuerte, la verdad Porque mucha gente A lo mejor equivocadamente Podía pensar Que tu éxito estaba muy asociado Al éxito de Violeta Pero evidentemente no es así Estaba asociado a Tini No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero Violeta a mí me dio la posibilidad De quizás estar en donde estoy hoy Haber tenido la posibilidad De sacar el disco tremendo Que saqué con la discográfica tremenda En la que estoy Sí Los temas, digo Violeta a mí me posicionó en un lugar Que quizás ningún otro proyecto lo hubiese hecho Y yo a Violeta estoy totalmente agradecida Pero no es tan común, ¿eh? Que pase una transición tan exitosa Y más allá de eso Es como que la gente Lo que vos decís Viste, recibió así El cambio también Y yo estoy tan feliz Porque los fans son tan incondicionales Y vuelvo a Alemania Que conozco a los fans Desde que tienen 10 años Y ya algunas tienen 20 Otras tienen 18 Crecieron con vos Crecieron Y me escriben las... No sabés lo que es Así que estoy de verdad muy agradecida Y bueno, ya la vez que ven Igual también voy a estar tocando acá en Argentina Porque los fans de acá me dicen En Argentina Y claro, ¿para cuándo? Bueno, tenés este compromiso Después que volvés de cáncer En este compromiso en el Kirchner Con esta canción por la paz Y todo este evento Que también es muy importante Y después te volvés a ir O pasás vacaciones en algún lado Cerca de Buenos Aires Después arranco a... Después arranco a... A preparar mi gira Pero en diciembre Voy a estar cantando en el Colón Con Cacho Castaña ¿Qué tal? ¿Cómo va a ser eso? Porque yo ya vi los afiches En la calle de Cacho Pero vos vas a ser una invitada especialísima Vas a estar todo el show Una canción ¿Cómo es? No, no, no Bueno, Cacho me invitó a cantar una canción Con él Lo voy a conocer dentro de muy poquito Porque vamos a empezar a ensayar Pero imagínate para mí Es historia estar con... ¿Qué te parece? Es una leyenda Que marcó hasta la generación de mis padres O sea... Estar aparte en el Teatro Colón Con tan solo 19 años La verdad es que no... Es una locura Así que estoy muy agradecida Que él haya accedido a cantar conmigo Y que me haya invitado Y que haya... Y nada, que haya contado conmigo Yo estoy feliz Voy a cantar un tango Por primera vez ¿Ya se sabe qué tema? No sé si lo puedo contar Así que por ahora... Dale, una cosita contame Cacho no se va a ofender Es amigo de la casa Vamos a cantar y apareciste tú Ah, mirá que bueno Buenísimo, buenísimo No me hagas tentar de hacértelo cantar, eh Bueno Y aparte, Tini Por si esto fuera poco También fuiste nombrada Como una de las personas más influyentes Dentro de la televisión mundial Eso también es como otro título que te dieron Eso fue impactante, viste Como vos decís En el mundo Claro Y a mí cuando De uno de los medios Comunicadores más importantes En el mundo de Estados Unidos Y para mí Cuando yo recibí esa menticia Porque de verdad es que no lo sabía No es que estaba armado Y que... No, claro No sabía absolutamente nada Me enteré ese mismo día Y viste cuando te da orgullo de eso Del ser argentino Y que haya sido un proyecto Sí Argentino Obviamente con una coproducción europea, ¿no? Pero... Pero viste Era eso de decir como... Sucedía mucho en Estados Unidos Que decían En Disney no va a haber un éxito tan grande Como lo que hacemos nosotros Que sea otra parte del mundo Que no va a suceder Claro Y lo que pasó con Violeta Es como que... Terminó, o sea La verdad es que terminó siendo algo Que ellos no podían creerlo No, no El fenómeno fue impresionante De eso yo fui testigo Impresionante Y ellos no podían creerlo No podían creerlo Que un proyecto que salga Hecho desde Argentina Con actores argentinos Y bueno Y yo soy argentina Y en habla hispana Viste las canciones en español Claro Y el programa en español Y que sea un éxito mundial Como lo fue Fue la tercera gira mundial Más exitosa en todo el mundo Sí Ahí me he comparado Con las grandes estrellas De Estados Unidos Vos le ganaste A un montón de estrellas De Estados Unidos Bueno, claro En realidad lo sentí Obviamente que fue por gran parte Por lo que sucedió Con Violeta Entonces me sentí Es orgullosa De ser argentina Orgullosa de haber De haber estado en un proyecto Porque yo no soy la responsable Pero digo Estuve dentro de un proyecto Que cambió la historia Y la mentalidad De un montón de gente Sí Que sentí como Como eso De orgullo De emoción Y de haber sido parte De algo tan importante Para mí Y para un montón de generaciones De chicos que crecieron Con, como vos decís Con el programa Así que Sentí eso Y muy agradecida Del reconocimiento Y además hay una cosa Muchas estrellas Muchas estrellas jóvenes De la factoría Disney Lo que hicieron Para pasar a ser solistas Es dar una vuelta O sea Ponerse muy transgresoras Renunciar a un estilo En tu caso No fue así Vos te mantuviste Igual a tus convicciones No tuviste que hacer No sé Peinarte raro Tomar cosas sexys Extremas Y demás Como pasó Con otras estrellas Mira Yo siempre hice Y hago Y digo Las cosas que a mí Me hacen bien Que a mí me hacen feliz Digo Y soy también Gracias a mis papás Y gracias a la educación Que ellos Que ellos me dieron Y me manejo así Me manejo Me manejo siempre Como en el amor En mis convicciones Como vos decís En cómo me criaron En lo que En lo que De algún modo Represento quizás Para algunas personas Que me miran Y sabes que Es gratificante Estar en cualquier parte Del mundo Y que se me acerque Cualquier padre Y me diga La verdad es que Gracias porque Para nosotros Es una tranquilidad Dejar a mi hija Frente al televisor Y que vos estés ahí Y que eso no sucede Viste Hoy en día Es como Es como Yo si fuese mamá Me pasaría con mi hijo Es decir Como Seguro El tiempo atrás Porque prendes la televisión Prendes la computadora Agarras el teléfono Y es terrible Entonces Viste Ser así como En algún punto Una tranquilidad Para también las familias Está bueno Claro No tomo igual Como una responsabilidad Porque yo realmente Soy así Entonces eso también Digamos que no tuviste Que impostar nada Eso es lo importante También Porque a veces La ambición Del éxito Hace que mucha gente Se muestre como uno es Claro Igualmente No quiere decir Que no vaya creciendo Como artista Con lo que me ponga Con cambiar Maquillaje Digo Tengo Nada Te vi en la etapa De gente Estás muy sexy Claro Y uno va creciendo Y va como No sé Adquiriendo un montón de cosas Porque así es la vida Y uno crece Pero siempre Como la esencia Es la misma Y yo siempre Trato de guardar eso Sí En la forma en la que Estoy en la forma Mi música En todo Entonces Nada Está bueno Sí Hay una cosa Que a mí me gustaría remarcar Hace muy poquito Le dieron un premio A Lali Espósito Que la verdad Ella estaba muy contenta Y una de las primeras En tuitear Y en felicitarla Fuiste vos Pensar que alguna vez La quisieron poner Como enemigas Es que en realidad Nunca Es igual Lo del tuit En realidad Yo no No sucedió eso Pero igualmente Aprovecho obviamente Para felicitarla Sí Me estaba dando el espacio Así que Sí pero en realidad Bueno vos sabés O sea yo Nunca tuve ningún problema Obvio Con nadie Así que Está todo más que bien La verdad Me parece perfecto Eso me parece perfecto Bueno tenemos que hablar Un poquito de tu novio Muy pintón tu novio Vos viste Es muy lindo tu novio ¿Cómo van las cosas con él? ¿Cómo van las cosas con Pepe? Él dice La verdad que re bien O sea Estamos re bien Una relación muy sana La verdad es que Re bien Nos llevamos bárbaro Y bueno Y creciendo como Como pareja Porque recién Estamos arrancando No eso sí Pero él vive en Los Ángeles Vos vivís en la Argentina ¿Cómo hacés? Vos por ejemplo Ahora vas a cáncer Él se toma un avión Y te ve O vos te pasás por Los Ángeles Depende Porque él como está estudiando Su carrera allá Universitaria Sí Y yo también trabajo mucho Entonces a veces Se complican A veces se complican Los tiempos Pero Pero siempre intentamos Como vos decís Si se puede Obviamente cualquiera De los dos Agarra Agarra Viste el avión Y se va a ver Porque es así Porque vivimos En dos países diferentes Pero Pero bueno Yo digo que se puede Doy fe de que se puede Y Y siempre que podemos Encontramos Encontramos el momento Para Para vernos Yo también Igual Viste que Firmé Una Firmé con La discográfica Hollywood Records Sí Y sí o sí Durante Dos años Tres años Voy a tener que estar allá Grabando mis discos Durante dos o tres meses Así que Él vive allá Y eso se facilita bastante Por suerte Seguro En algún momento Hasta Cuando Cuando vos termines Con toda la gira Y vos te instales Para hacer tu próximo disco Capaz que hasta Se puede pensar En una convivencia ¿O no? Por ahora No estamos pensando En eso No, no, no Es mucho Le das una tranquilidad A tus papás No, no Por ahora no Por ahora no Me gustaría Yo aparte me quiero casar Como Falta Todavía para la convivencia Eso seguro ¿Vos qué me decís? Que en realidad La convivencia Se va a dar El día que se casen No lo sé Pero bueno Yo también soy muy tradicional Así que Nada Pero todavía no estoy pensando En eso No, me imagino Me imagino Vos siempre te escudás En que sos muy joven Pero también Hay un momento En que la fantasía Corre Así que ¿Sentís un poco Que es el hombre Para compartir tu vida Con él? No es que me escudo Sino que Cuando yo decido Decido Ponerme de novia Con la En este caso Con Pepe Sí Proyecto Sí No me ponga la presión De que sí o sí Tiene que ser No Pero Primero necesito Conocer bien a la persona Saber cómo es esa persona Y Y conocerla Desde otro lugar No solamente Como desde los físicos Sino también Desde otro lugar Como que me aseguro De Tienes un montón de cosas Porque a mí Me gusta proyectar Me gusta soñar Me gusta soñar Que con esa persona Que estoy hoy Quizás Suceda que sea El hombre de mi vida Entonces Me doy la oportunidad De soñar Y tengo fe Entonces Puede ser que no pase Como te digo No me presiono Pero sí proyecto Está muy bien Además Vos sabés que Cuando uno tiene Una propia familia Como es el caso De la tuya De tus papás Están unidos Bien Es como que venís Con una ventaja Porque ya te acostumbraste A mirar eso Como modelo También Yo crecí con mis padres Que se conocieron A los 17 años Y ya hace más de 30 años Que están juntos Con mi hermano Que es increíble Y bueno Y tuvieron dos hijos Y se casaron Y entonces También puede ser Que eso a mí Me lleve a A querer Formar una familia Y puede ser Obviamente Somos muy tradicionales En ese sentido Así que puede ser Está muy bien Y la familia de Pepe ¿Qué tal te recibió? Increíble Increíble La verdad es que Me llevo bárbaro Con todos Los hermanos Son un amor Son más chiquitos Pero son divinos La madre El padre ¿Toda la familia Está instalada en Los Ángeles O es solo él Que está estudiando? No, no, no Él Todos los demás Viven en España ¿Y él cómo ¿Cómo se arregla? ¿Siente el desarraigo Un poco? Sí, imagínate Se fue a vivir Solo a los 18 años A Los Ángeles Sin conocer a nadie A estudiar una carrera Y creo que Como cualquier persona Un poco Al principio Es duro Obviamente No voy a hablar No voy a hablar Por Pepe Pero supongo yo Si me pongo también En su lugar Al principio Es duro Porque Tienes que hacer solo Y aparte Como decís Viniendo de una familia Viviendo todos En la misma casa Y crecer en algo Que de repente De un día para el otro Se te terminó Sí Y me da la sensación Como que los dos Tienen en ese sentido Historias familiares Parecidas ¿No? Y en ese sentido Sí Los papás de él También se conocieron Desde muy jóvenes Se casaron Tenían hijos Eh Y mira Yo si hago un ejercicio De imaginación Ya te veo Con el vestidito De novia Divino No Imagínate Yo me divierto Por supuesto Por supuesto A ver si vas a diseñar Tu propia ropa Y sí también Pero sí Obviamente Yo sueño Sueño con Con casarme Con casarme Siempre lo digo Y voy a darse de eso En algún momento Me van a ver a mi casada Con hijos Yo estoy segura De que sí Que las cosas Se te van a dar Pero además Este esto que yo te decía Que vos te vas a hacer Tu propia ropa Ya ese proyecto Funciona en adelante ¿No? Sí Y ya en Europa Está totalmente encaminado Voy a estar en el corte inglés En Francia En las galerías Lafayette Y bueno Y también va a haber Como mucha Mucha venta online Pero Pero ya está Súper encaminado Como vos sabes Siempre me encantó La moda Me gusta mucho la ropa No solamente la ropa Sino combinarla Con el maquillaje No Y además Porque los diseñadores Como a vos Todo te queda bien Porque sos elegante Todo el mundo Te quiere vestir Ahora te vas a vestir Con tu ropa Eh No sé si para todo Pero digo Para mí es increíble Tener Sí obviamente Mi propia marca de ropa Seguramente dentro de muy poquito También Lanzo mi perfume ¿Qué tal? Oíme Pepe que estudia Dirección y Administración De Empresas Y Relaciones Internacionales Te puedo aconsejar muy bien ¿Te imaginás? Como el director De todas tus empresas Imagínate Es lindísimo La verdad que Tini Yo te deseo lo mejor Me parece Como que estás viviendo Todo lo que cosechaste No solamente sueños Cosechaste un montón de cosas Te costó un gran esfuerzo Y me parece que ahora La devolución Es con creces Sí Y La verdad es que Viste uno A veces No sé Vos ya debes saber La dedicación El esfuerzo Sí El despertarse temprano El madrugar El estudiar Lo que uno tiene que hacer Para después Estar seguro Para arriba del escenario O Haciendo una entrevista O lo que sea Seguro Todo ese esfuerzo Y toda esa dedicación Como Dios te devuelve todo Así que Yo estoy muy feliz Con todo lo que me está pasando Tengo como siempre digo Una familia Increíble Que me acompaña Que me llevan Que me traen Que están conmigo Tengo a mis amigas De toda la vida A mi hermano Nunca La verdad es que Nunca estoy sola Y no puedo pedir más Con todo lo que me está sucediendo Y como siempre Agradezco ahora A todas las fans Que están escuchando esta noche Si, por supuesto Porque si no está el mensajito A las fans A mi me matan No, no, no Y que son incondicionales Y que están ahí Que van a la puerta Y que te llevan Y que te escriben Y que saben todo Y la verdad es que Gracias a todos Y gracias a vos Catalina Por siempre Tu tiempo y tu buena onda Al contrario La agradecida soy yo Te doy un beso enorme Y por supuesto Cuando te presentes aquí Ahí vamos a estar Muchas gracias Catalina Un beso muy muy grande Que lo disfrutes Chao, chao Muchas gracias